Muchísimas gracias, súper contento de estar aquí, eran días que no dormía bien, pero antes de día, septiembre 23, de verdad que es un día muy bonito fuera y conocer parte de los muchachos que nos van a ayudar a ganar el campeonato este año. Súper, yo creo que una buena energía, como ustedes vieron, un grupo pequeño, pero yo creo que ya ustedes saben que así trabajaba Léguenme en Lala aquí, durante el transcurso de la semana yo creo que vamos a esperar más muchachos, bueno ver varios veteranos el primer día, ahí te puedo enseñar que ustedes saben, el asco que tenemos en este equipo, que nos van a ayudar a ganar el campeonato. Y el mensaje que yo le di a ellos es que muchos de ellos quizás vienen aquí invitados, pero que algunos de ellos pueden lograr hacer el equipo y que nos van a ayudar a ganar este año. Yo creo que yo creo la experiencia, el amor, la dedicación, yo creo que yo en el transcurso de mi carrera, mi visión ya a lo largo después de 17 o 18 años de mi carrera era algo que me puse en mente. Yo creo que yo creo que la oportunidad y la bendición que Dios me ha dado, no solamente dentro del terreno, sino fuera del terreno, el talento, la dedicación por este equipo. Desde pequeño el escogido siempre ha sido mi equipo, tuve la oportunidad de jugar en el 2021. Y yo creo que la motivación a eso es que ahora lo digo aquí en la República Dominicana, José Miguel me dio una llamada, me dio, oye, déjate de estar debajo. Era algo que ya yo estaba pensando y yo creo que qué más que hacerlo en tu país. Yo sé que hay mucha gente que está diciendo, no, pero por qué hace eso, la gente no le va a agradecer. Yo no estoy aquí para que la gente me agradece. Mi trabajo es tratar de ayudar a estos muchachos a tener una buena carrera. Ya mi tiempo pasó por 23 años. Ahora mi tiempo es tratar de ayudar a cada uno de ellos. Yo creo que tenemos mucho talento aquí en la República Dominicana, en este equipo. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer, ayudar a que ellos puedan, a que puedan mejorar para nosotros ganar un campeonato. Ser manager después de dos años de retiro, como te dije, es una pasión que tengo por el béisbol, es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo creo que tener manager como Tony La Russa, Mike Solskja, Dave Roberts, managers que son salón de la fama, como que uno aprende muchas cosas y como que inspiran a uno a lograr eso. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención y por eso lo hago. Como te digo, yo no voy a hablar de mi contrato. Yo voy a hablar de tener esta oportunidad de manejar este equipo y tratar de ganar un campeonato. Han sido ocho años, si no me equivoco, tratar de romper esa racha. Y de verdad que yo tomando este mando quizás es abriendo de la puerta tanto talento, peloteros y quizás muchachos que quieren tener esta oportunidad y no lo hacen por el miedo a que la fanaticada o a su legado que ya ellos han creado. Señores, mi legado me lo da Dios y yo me enfoco, mi carrera todo el tiempo se va a dedicar y le ha dado la gloria a Dios. De verdad, que la gente diga y hable, yo no puedo controlar eso. Ahora, yo sí puedo controlar mi trabajo. Yo, como les estaba comentando a mi coaching staff, yo no tengo una varita mágica que va a decir que nosotros vamos a ganar el campeonato. Por eso, yo sí te prometo que nosotros vamos a estar preparados y le vamos a dar los instrumentos a los muchachos para que mejoren y para que nos ayuden a lograr ese campeonato número 17. Yo no voy a aceptar aquí decirte cómo yo voy a ganar el juego. Lo importante es, o se gana el juego esa noche con el bullpen, con los abridores, con una jugada que tú pones. Bueno, como tú sabes, la liga en Bernal aquí no se da 30 morones, 40 morones es un play muy grato, una temporada muy corta. Aquí una semana más puede ser la temporada tuya entera. Así que yo voy a ser un manager que osco, si tú lo quieres llamar, de la escuela vieja, que voy a hacer todo lo que haya que hacer, especialmente con el coaching staff, para ganar esa noche. O sea, hay que poner un bateo corrido o un toque, pero tú sabes cómo que se gana, con buena defensa y pichando bien. Y si tenemos eso, olvídate. Bueno, yo creo que yo di una entrevista hace dos semanas y dije a través de tener mi cuerpo técnico, que yo creo que para tú ser un buen manager, tú tienes que tener un buen staff, un buen coaching staff. Y yo soy un buen creador de eso. Lo he vivido a través de ver a todos los rusos, my social, gente que de verdad no tengan miedo a decirte, oye, tú estás equivocado. Gente que no van a tener miedo de que porque yo se abro el fútbol y de carrera no van a decir las cosas como es. Y yo creo que el respeto que yo le tengo a ellos y a cada uno del coaching staff, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ganar nuestra confianza no solamente en nosotros mismos, pero en el pelotero. De verdad que eso es una cosa que lo he estado pensando, hemos estado hablando de eso durante el transcurso de nuestra llamada semanal que hacemos. Y como te digo, súper contento de tener a José Vizcaíno, Tony, Clácido Polanco, René Roja, muchachos como Jairo, gente que ya yo conozco. Y ser parte de este grupo que he conocido por muchos años y nuestra meta es ganar este año. Ver a Junior, lo acabo de decir, un veterano así llegando el primer día, eso mandando un mensaje, no solamente a ustedes sino a la fanaticada, nosotros este año nos vamos a relajar. Y yo creo que tener a Zoilo así, un muchacho que afortunadamente tuvo una lesión, como si no estuviera con nosotros ahí también practicando. Y demostrándoles que este año vamos a hacer lo que se tiene que hacer para nosotros ganar. Eso es un mensaje muy fuerte, de verdad. Y bueno, para estos muchachos jóvenes. Te acuerdas, uno se retira, pero los muchachos jóvenes que están aquí o que están invitados, esa es la finca que tú quieres crecer, porque eso van a ser el futuro del escogido. Yo creo que la directiva del escogido, ellos van a hacer su trabajo y es una mezcla de todo. Como te digo, esa noche no hay, aquí en este equipo no hay ningún ego. Yo creo que el que tenga un ego puede salir por esa puerta. Así se lo dije a los muchachos también esta mañana, aquí no hay ego. El que venga a tener ego, que sea veterano, joven, o que ustedes están en el equipo que no tienen que estar. Así que para mí, cualquier cosa que nosotros necesitamos para ganar esa noche es lo que nosotros vamos a enfocar. En el game plan, y eso es todos los días. En apuntar dedos, que por qué me hiciste dedos, oye, no funciona esa noche. Esperar que no funcione más durante el transcurso de la temporada. Una cultura ganadora, la cultura que quizás todo el mundo es hambre, que la fanática la tiene yo mismo. Esa hambre. Una cultura ganadora. Todo el que está aquí, yo creo que quiere esa cultura. Una cultura que los años cuando no se alobre era el gerente. Yo no vengo aquí a enseñar a este muchacho con la pelota, ellos ya saben las pelotas. Yo estoy aquí para ayudarle quizás con la experiencia, con la disciplina. Cosa que quizás, pendiente, yo no digo que no la están haciendo, pero cosas que quizás le faltan. Yo creo que el año pasado tuvimos, pues así tuvimos, porque ya yo soy parte de este equipo. A punto, tú sabes, un buen equipo que quizás le faltaban un par de cositas para lograr ese campeonato. Yo creo que parte de esos muchachos todavía son parte de este equipo. Y vamos a ver, vamos a ver. Al final es, como te digo, el enfoque es ganar. Donde llegue el 2M de escogido, donde nosotros quisemos que se sienta la presencia de este equipo. Y esa es la cultura que yo quiero plantear en el equipo. Bueno, ese ha sido un amigo viejo mío. Y si yo lo puedo llamar ahora mismo por teléfono, me cobro la llamada. Y si no la coge, porque está ocupado, me devuelve. Si tú quieres tener éxito en la vida, tú tienes que asociarte con gente que lo ha logrado. Y eso es lo que yo he hecho durante el transcurso de mi carrera. Yo sé que van a haber tiempos difíciles y tiempos buenos. Quizás mejor el tiempo bueno que lo difícil. Pero yo creo que para uno que ha ganado un campeonato, uno tiene que tener una semanita mala o tiempos difíciles que pasan. Claro, como te digo, el clave que no es una temporada de alguien, una temporada muy corta. Pero yo creo que esos consejos de cada uno de ellos, de verdad, que me han ayudado, como yo miro, especialmente, y evalúo a los muchachos. Yo creo que Luis Roja y Arroboe, ellos han hecho un tremendo trabajo para ponerle en nuestro equipo a nosotros logrando el objetivo que es ganar un campeonato. De involucrarme así un 100%, quizás no, porque voy a estar ocupado durante el transcurso del torneo. Pero yo creo que si ellos me piden cualquier opinión, claro que se va a dar, porque al final tú siempre vas a buscar cómo mejorar tu equipo. Y eso es algo que yo siempre lo he pensado. Pero ahora mismo, como te dije, donde nosotros pisemos, que la presencia se sienta. Eso es lo que yo quiero decirles de muchachos. Aprovechen cada oportunidad, les vamos a dar los instrumentos para que ustedes mejoren día a día. Y que nosotros estamos ahí para ellos, no ellos para nosotros, que eso es muy importante. Como te digo, hay muchos coches y managers que a veces creen que todavía son los peloteros. Y tú estás pasando, y tú tienes que saber que ahora tú tienes un grupo, que tú tienes que saber cómo hablarle, cómo explicarle la cosa. Si tienes que decir si se lo sienta 100 veces y al hacer lo toma, lo hace, tú sabes. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el transcurso de esta dos semanas. Y nada, esperar el octubre 16, el primer día de opening day con el 16, es que jugamos, yo creo. Así que vamos a tardar.